Tenemos información en vivo y en directo con Cati Villalobos. Vamos, Cati. Te escuchamos, Cati. Ya vemos ahí. Cintia Lucho, ¿cómo están? ¿Qué tal? Lo último que nosotros acudimos es a poder ver nuestra salud visual. Y eso es un grave error. Nuestros ojos necesitan atención. Y hoy vamos a hablar de las cataratas que podrían dejarte pues totalmente ciego. ¿Cómo se puede evitar? Estamos aquí con la doctora Patricia Lira, aquí en su clínica. Doctora, las cataratas pueden ser muy complicadas. ¿Qué tal, Cati? ¿Cómo están? ¿Cómo están en estudios? Así es. Tenemos que educar al paciente. Es muy importante, como dice Cati, que el paciente en esta pandemia ha dejado su salud visual por diversos motivos, ¿no? Pero tenemos que retomar este tema, los controles anuales y acudir al oftalmólogo porque la catarata va bajando la visión lentamente, como te explicaba, pero tiene solución porque tiene un lente intraocular que hay que introducir en el ojo y con eso podemos solucionar el tema, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, acá a una paciente que ha venido el día de hoy para su control. ¿Qué es lo que podría ocasionar una catarata que no se trata a tiempo, doctor? Exacto. La señora Rosa Merino es una paciente de 64 años que acudió en un momento de pandemia a una cirugía de agujero macular. Operada ya, ha desarrollado en el tiempo, en este año, catarata. ¿Cómo acude ella? Quedó perfecta de lo que operamos de agujero, pero ya en este año me dice, me está bajando la visión. Y es ahí en el que en el momento el paciente tiene que acudir. La disminución de la agudeza visual, el paciente empieza a ver como entre nubes, nubloso, o la definición de cosas, ya no es como antes, ¿no? O los colores... O los colores... Exacto. Empiezan a bajar de intensidad. Entonces el paciente tiene que acudir a la consulta, ¿no? Ahora, doctora, ya las cirugías para quitar la catarata ya no es como antes que se tenía que cortar. ¿Es menos invasivo, menos doloroso? Exacto. La cirugía ya no es tan invasiva como antes. La invasión antes se hacía, si me permites el ojo, se abría toda la parte anterior del ojo, que es esta. Se abría, el cirujano abría toda esta parte, sacaba la catarata, y luego introducía un lente entero y ponía seis, siete puntos. Actualmente ya no es así. Este es la catarata. Este es el cristalino que una vez que se opaca, se convierte en catarata. Lo que hacemos ahora es una incisión con mínima incisión de 2.2 milímetros en esta zona. En esta zona se hace la incisión y inmediatamente ingresa un facoemulsificador, que es como una aspiradora, aspiro la catarata y por esa misma incisión entra un lente doblado, plegado, que en el ojo se expande. Y el paciente está operado en diez minutos. Ya puede volver a ver con total normalidad. Así que mucha atención. Si empiezas a ver nublado, dices, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo? Pues es momento de ir al oftalmólogo y no esperar a que ya no puedas ver absolutamente nada. Así es. Recuerda que a partir de los 55 años puede aparecer la catarata. En pacientes diabéticos a veces es mucho antes. Por favor, el paciente diabético que tenga mucho cuidado con eso, tiene que acudir a sus controles una vez por año y apenas vea borroso, tenga síntomas de ojo rojo, doloroso. No espere, por favor, al final a que la visión sea casi nada y acudan a su oftalmólogo inmediatamente, por favor, a su control y diagnosticaremos lo que es y a tratarlo, ¿no? Porque para eso estamos los oftalmólogos, para prevenir y tratar. Así es. Vamos a veces al odontólogo, vamos a hacernos nuestros retoquitos, pero nuestros ojos, bien, gracias, ¿no? Y hay que cuidar muchísimo, imagínate, los ojos reflejan nuestra alma. Podemos ver tantas cosas. Hay que cuidarnos la vista. Aquí la señora, por ejemplo, hoy día ya se hizo su intervención y la señora está viendo, pues, a mil colores. La señora ha venido hoy día a Feliz Lucho, Cintia, a cuidar nuestros ojitos, doctora. ¿Cómo la podemos ubicar? Mira, yo estoy en el Centro Oftalmológico Catarata Retina y Mácula, en las páginas, como doctora Patricia Lira también, en el 967-420-083 o al 947-003-927. Los espero a todos. Como les repito, por favor, no es necesariamente conmigo, pero acudan a su oftalmólogo, por favor. La salud visual es muy importante. Yo felicito a la señora Rosa. Ahí está, estás contenta, ¿no, señora Rosita? Sí, doctora. Gracias a usted que ahora puedo ver claro. Y como me dicen mis hijos, ahora veo Full HD. Ahí está. Para tener una vista Full HD hay que ir al oftalmólogo, compañeros. Ya tiene 20 sobre 20 en visión. Perfecto, Katy. Muchas gracias. E importantes las recomendaciones que has compartido con todos nosotros.